Conflictos, destapan muchas cosas Armas, criadas en secreto ¡Ay, juega puta! En verdad me he escuchado los clavos ¡Ah, no! Llamando, ¿eh? Siempre acaba saliendo mal Abajo mío, abajo mío Abajo mío No Y para enfrentarnos a ella Necesitamos armas más potentes que nunca Así que nos adaptamos Combatimos el fuego con fuego Porque cuando llegue esa oscuridad La rueda no sois, estamos pero... El nivel está áspero Claro, ni modo Ni más falta A mí me piden la ayuda ahí mismo ¿En qué les puedo ayudar? Cuenten A darles una clase de manejo de armas Ok, clase de manejo de armas Sí, Papoyito, ¿qué necesita? Todo, para hacer todo ¿Todo? Ok Me va a demorar más Pero ok Eh... ¿Cuñis? ¿Todo? Cuñado que necesiten que lo apoye Matando Carriándonos Ah, bueno, listo Ok Pues... No está muy difícil sus solicitudes Pero, pues... ¿Qué les hace? Sí, ok Pues... Para mí es como jugar normal La verdad Diga nada que me trasnoche Sí, usted lo que quiere es que yo juegue normal Así Obviamente Me uno, los invito Unas 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 Sirenla por favor 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 Terminó la diversión Preparémonos para el despliegue Sirenla por favor 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 Ya no estáis por favor Un mundo La mesa arriba no nos puede coger ¡Hijueputa! Y casi se muere ¡Marica! ¡Marica! ¡Vamos para la izquierda! ¡Vamos para la izquierda! No, es que es la primera zona La puta calle que muere Casi, pero no ¡Vamos para la derecha! ¡Vamos a pasar! ¡Está muy heavy! ¡Vamos para la derecha! 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 ¡Ay, el people! ¡Aquí va el helicóptero! ¡Vamos! Hay con verde Un botón que hay ahí El helicóptero al lado, pilos Oh, acá al lado nos va a traer, malica No, yo me opino el globo, malica ¿Por qué no? No sé por qué te quedaste ahí Ah, me tiraron una... Una granada Gente acá, gente acá No sé si para acá, mate uno ¿A dónde, a dónde? Marque, marque Acá, aquí mate uno Me están tirando granadas Contacto Están acá conmigo, están conmigo Me encargaré de ese tirador Me encargaré de ese tirador Postines entrando al área ¡Utá! En dos Spotearon, me spotearon, me spotearon, me spotearon Me spotearon, me spotearon A mí igual Me cogí una granada ahí en la entrada amarilla Y alejame Me cortaron el rol Si ganas esta pelea volverás al combate Pero si pierdes estarás fuera Para salir debes ganar o capturar el objetivo. En el río, en el río a la derecha. ¿Quién te compra? ¿Todavía hay gente que queda contigo o...? Marqué una estación médica, marqué una estación médica. ¿Cuál vas a ir? Se compraron. ¡Nunca el encuentro está vendido! ¡UAB enemigo activo! ¡Nunca se está aproximando! Llevo que hay alguien. ¡Que alguien tome ese blindaje! ¡UAB enemigo activo! ¡UAB enemigo activo! Digo que nos metamos aquí, a ver qué encontramos. Señor. ¡UAB enemigo activo! ¡F5 contra muerto de platica! ¡2, 3, 4, 5, 6! ¡Ya vamos viendo! ¡Estoy siguiendo al oponente! ¡Estoy siguiendo al oponente! ¿Estáis para dónde allá? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Está arriba! ¡Estoy arriba! ¡No, yo me voy para allá, weón! ¡No, no, no! ¡Estoy en la arriba! ¡Estoy arriba! ¡Ya, acá hay gente también, weón! ¿Vamos por la montaña o qué? ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No lo veo! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Marquen, marquen! ¡Acá! ¡Está arriba, aquí abajo! ¡Aatío a dos! ¡Aaltío a dos! ¡Qué puta! ¡No los veo! ¡No los tengo a tirá! ¡Marqué una estacion médica! ¡Aatío 1! ¡Marqué, marqué! ¡Hacá abajo, tío! Llega otro Hola buenas noches Ya estas abajo? Ya abajo Balcones de cero gol Bueno Rematalo Esto para reclamar un domicil Queda otro Llamo Ayúdame Tengo 10 para nomas Lo tiraste tu? No, no lo me tiraron a mi Puta Buen tiro Estoy recargando Me llego Estaba recargando balas Tengo que irte Queda Izquierda Impla calor Ahora me voy a hacer un cambiesito. Un pera horne. Os quedo porque este perro lo ven en todos lados. Un pera horne. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a llegar más lejos. Maldita sea este niño que no coge las armas, maldita sea. Es que... ¡Soldado enemigo cerca! Creo que está arriba de nosotros. Acá es el hangar. Los desgraciados llegaron primero. ¡Levántate! ¡Bomba arredora! ¡Bomba arredora! ¡Bomba arredora! ¡Bomba arredora! ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no me gritan? ¿Por qué no lo escucho desesperado? ¡Bomba arredora! ¡Campón en camino! ¡Maldita sea este mover el hangar. ¡No! ¡Vamos para el nodore! ¡Oh, andá, muy cerca! ¡Bueno, ha Lars! ¡La Granja está muy cerca! ¡Vue, duele, duele, duele! ¡Posecaje! Este es el perón de la partida, este es el perón de la partida. Este es el perón de la partida, este es el perón de la partida, este es el perón de la partida. Este es el perón de la partida, este es el perón de la partida, este es el perón de la partida. Este es el perón de la partida, este es el perón de la partida, este es el perón de la partida. Este es el perón de la partida, este es el perón de la partida. Este es el perón de la partida, este es el perón de la partida, este es el perón de la partida. Este es el perón de la partida, este es el perón de la partida. Este es el perón de la partida, este es el perón de la partida. Este es el perón de la partida, este es el perón de la partida. Este es el perón de la partida, este es el perón de la partida. Este es el perón de la partida, este es el perón de la partida. Este es el perón de la partida, este es el perón de la partida. Atención médica marcada. ¡Buenísimo lado! ¡Objetivos en la mira! ¡Tenemos dos aciones aquí en lado! ¡Contacto! ¡Están matando! ¡Eso estuvo vuelo! ¡No se deja de caer! ¡Tenemos una por aquí! ¡Eso no gana una! ¡Hay una por allá! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Punto verde hay uno! ¡Punto verde! ¡En punto naranja! ¡Oigale! ¡Vamos a salir los camones! ¡Mejor mis armas! ¡Aquí hay un montón! ¡No, yo tengo acá la mía! ¡Aquí está el joven caballero! ¡Vamos a ir! ¡Aquí está el joven caballero! ¡Vamos a salir! ¡No! 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 ahí está en la casa llegó otro mátalo, mátalo como me da, nooo acá otro estoy reviviendo me cogió reviviendo otro combo y atrás viene por mi viene por mi escucho, escucho, escucho a mi viene hermano no estamos clavados gana la pelea para para el combate pierde y todo para salir debes ganar o capturar el objetivo no me la cree y 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 no sé no escuchao y 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 para qué plata y 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 esto es el gulag sobrevive y podrás redesplegarte y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ancelot! ¡Ay Dios! ¡Gracias! 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 Se acabó la práctica, empieza el combate de verdad Me alegó al Primo pues, compuértense Me hago matar por Primozki ¿Sí? Sí Sí, o sea que le vas a matar a usted No, yo voy detrás de Odo Ahorita me sale bien desrepintió No, 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 yo ya dije que cuando juegue con mi Odois yo voy detrás de él No lo voy a puchar, voy detrás de él Es correcto, eres su sombra Sí, la sombra es mi compañera Conoce mis alegrías Ángel Odo Canales Comediste ahí pues, pollito, lanzando los éxitos No, 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 papi Me extrañé, es que Ren se quedó callando Es que esa no me la sé No, Renzi no es melómano, Renzi no es melómano No, esa no me la sé Que yo sepa, ¿no? No, no, no No, eso es pura salsita, así de esa salsita boricua allá en Canales No era guaguantó Un troco tru UAB enemigo activo Ustedes se imaginan que este juego fuera tan real que se encasquillara las balas Bueno, ahí nomás Y Jan, pregúnteles cómo está funcionando la blixen Ya arreglaron hoy ¿Ya arreglaron? ¿Ya no es en casquilla? No, no Ah, bueno Tío, cuando uno hacía el cambio de arma Acaba de darle como tres clics, güey Como al tercer clic ya disparaba, güey Uy, qué rata, brío Se lo quité por entre las piernas, güey Uy, necesitan Balina ahí en amarillo Marqué del destino Ah, estamos ahí locas Bueno, solo seis locas tenemos Vale, otro acá adentro Excelentísimo Se están dando con los de puntuación Ahí viene el gas A ver, viene para acá, viene para acá Vamos a ir a regalar las Objetivos en la mira Objetivos en la mira No dije nada Objetivos en la mira Me encargaré de ese tirador Me encargaré de ese tirador No lo dieron Llan solo desarrollando Te he quedado ahí, tú, sí De la parte de cubierta derecha Estoy sacando ahí frente Estoyito, ya no lo veo ¿No lo explico? Ayer arriba, ayer arriba Ayer, ahora hay uno ¿Aquí? Me maté la casa, me maté la casa Sila al frente Reviviera Están andando acá, ahí hay disparos Entrando Marquen, marquen Marquen si ven UAB enemigo activo Se los veo, ¿qué hicieron? Se bajaron, se bajaron Yo vio uno subiendo hace rato Ya veo uno acá, en amarillo Marquen destino Marita tan lejos están El tenemos con UAB, tenemos con UAB Lo veo, lo veo, lo veo Uy Amarillo locas Marquen 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 Me estoy reviviendo, me estoy reviviendo, me estoy reviviendo Pero avancen, parce No se queden inquietos Ay, huevo Ay, parce Claro, tenemos 7800 Ok, se ha marcado Teníamos la tienda ahí Pero se van a ir a romper así Agua Agua ¡También! Este es el GULAG Sobrevive y podrás entregarte La pelea ha comenzado Sigues tú Prepárate Susto está con orrea Si ganas esta pelea volverás al combate Pero si pierdes estarás fuera Es hora soldado Destrózalo Ah, está ahí hueco con la espalda a mí No salió ninguno ¡Fuck! Qué triste No hay nada para ser tan poco Primo No hay nada para ser Hay gente acá atrás Soy yo bro ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Temple libre, patra 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 patra! pam 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 �시 많은 aquí estoy marcando armas meOTA smart Marqueo un fusil de asalto Tenemos para revir a otro parque A ver Y ahí te marcó una plata Dejo la plata en punto de compra negro Veo efectivo por ahí Guadesearon ¿Me abrimoné para acá en el globito o qué? Guadale Abajo Fosil de precisión puede ser vivo Objetivo aquí Está muy alto No, sí, le marcó para donde va el mapa Usa al fondo primo Marica, al fondo primo nos dispararon Ese tiro fue a nosotros Como acá abajo, ¿no? Yo ya me monté marica ¿Dónde va? No, pues no sé, entremos a la zona, miremos a ver Mira, acá va cayendo un man en amarillo Vale Un solo man ¿Quién le caemos? Estoy cayendo, me están apuntando primo Se metió al hangar, se metió al hangar Vamos a ver Ahí voy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Metido con vos Ya, yo creo que ya se voló Eso se va de una, ¿sí o no? Sí Acá Sí, ya se puede ser de puta Ah, pues lo utilizamos, marica Esto está sin utilizar Marcando un cuchillo de asalto Ah, vamos a ver Vamos a ver Uy Ellos fueron aquí atrapados ¿Por eso? ¿Pero de aquí te disparó? Ah, allá vamos nosotros ¿Llá vamos nosotros? Sí, cuando yo estaba llegando Me pegaron tiros Ah, no apete, salgamos de aquí, marica Ok Hasta arriba Ahí ya se va con vos Ahí ya se va con vos Suban, suban ¿Hacia abajo? Espíjame, ¿para qué es el lado? No hay que saber para que seas locas, vean Reunámonos aquí Ok Allá Vamos, bro Bueno, maica Previamos Dejo la plata, dejo la plata, dejo la plata ¿Quién tiene él? A ver Creo que la plata la tiene Renzi Ajá ¿Qué acá, Lucas? Derecha, derecha, derecha Ahí les marqué En la play Ajá Baja de plaquitos de acá, negra ¿No la boleteamos? Los exilistes No, no veo el man ya Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Armitas, armitas Le voy a dar una voz, siquiera ¿Por qué no lo marcan 3D, huevón? La torre, en la torre, está en la torre, está en la torre, está sin placa en la torre No, no lo veo No lo veo No le vuelvan Toma los, venga Toma los, venga Sí, 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 de puta, hombre Aquí le dejo en la torre, hay placa y arma Acá, acá en la torrecita, estaba subiendo a la torrecita y lo dejé sin placas, pero no sé si se tiró o no Un equipo enemigo, no se acarrese El arbol que ve ahí no me dejo ver, marita ¡Cayote, cayono, 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 cayono! Ay, primo, detrás estoy yo, detrás estoy yo, primo, primo, primo ¡Vamos! A la torre, en la torre, locas en la torre, fuck, en la torre, en la puta torre, dioss El de la torre y un man atrás Me tumbaron, me mataron desde la montaña Matarle a la torre Ah, tiene un franco Esa fue una llena por dentro ¡Muave, enemigo, activo! ¡Ah, mele, hijo de puta! ¡Pollo, vete, 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 vete! ¡Me encargaré! ¡Perro! ¡Avanzando! ¡Puta! ¿Alguien olvidó el último que dije? ¡Mónica! ¡Tienen la! ¡Mónica! ¡Botenla! ¡Métenla! ¡Am, am, am! ¡Botenla! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a matarnos. Vamos. Gracias. 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 Pira, 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 pollo, que por ahí hay un montón Están comprando, están comprando Estoy para abajo de mis armistas, están aquí Vamos a ver, las llevaron La zona, uy Objetivo, aquí Ay, ese mal, como no te ve ahí, tú en la mitad, ahí aplastándome la careta Lanzando granada No, 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 no No, no, no Gracias. 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 ¿Un tuki o qué? Yo creo Un board Escucho bastante gente que acaba ahí ¿Aquí te chocan? Sí, hay un tuki Veo solo uno Veo solo uno cayendo a tuki Es que no caen Ahí vamos Aquí caímos, marica Pero yo morí No sé, marica Allá va Morado No te vas a escapar, hipoputa Voy abajo, abajo, abajo A otro ¡Ey, marica! ¡Renzi! Señor. ¿Pero dónde estás? En el techo. ¿Qué es ahora en el techo? Sí, pero está escondido en la pautica. ¡Es hora, soldado! ¡No, no! ¡Quedó a uno! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¿Rencio, tienes gente? Papu, sí. Adentro de Lebillo. Tiene un poquito de bala. Bueno, es más caray, ¿no? Ah, pero que armar bien está con los reyes. Va a reír, al amigo. ¡Sin bala, su de puta! ¡Muy leyendo! ¡Danlo! Toma de munición para que me quede bailar. No, tampoco tenía nada, güey. No hay de qué preocuparse. Estamos en la zona segura. ¿Laurado con hile o no con hile? No sé, negro. Por eso miren paluda, maricas. Aparentemente, sí. Pero hay tres cabas, creo. ¿Eso? Ah, no, lo veo, veo gente, veo gente, veo gente. ¿Por qué no lo marcan 3D? ¡Muy baradita! Está en la casa. Vengo acá, parco. Marqué el destino. Ahí vienen, ahí vienen. En movimiento. Maradita. En movimiento. Maradita. Enemigo marcado. Les cayó un man ahí encima, locas Las lanzas, las lanzas, esa abajo ¿Vos estás a hacerla en sí? ¿Qué fue el lograo, locas? Vale, ya voy para allá Tira, es que por ahí había gente ¿A dónde venís, perrito de puta? Está cayendo otro, está cayendo otro hasta abajo Ahí en ese engarro maté uno Pero fue rematado, pero a otro lugar, tío Helicóptero El pollito cogió los... Atacando al tirador Helicóptero abajito, miras Muertos ¿Pena? Bien, bien Nelly, tengo un chopper acá a este lado Por favor, el dinero de abajo, muerto Vamos, abátelos, está un tiro ¡Fuck! Vamos, 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 vamos Tiro Una saco, no rea, se me salvo, ve No, yo le pegué como a los tiros, güey, ni nada, güey Esto ya va a aplacar Discibo, 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 discibo Abatido, eh Sabes que tenés que morir saco, no rea, güey Buenísimo, primo ¿Cuál es de toda esa bala que le di, parce? Ya, está dando todo el click que tenía, güey Ya, no, cari Es que le dimos mucha bala, sirve, puta Bueno, muchachos, creo que ya tenemos Yo tengo pa' oído Hay gente acá arriba Moro Vamos a ir por, vamos a rodíz Suelta la plata, suelta la plata Ollito, suelta la plata ahí donde estás, yo la recojo Y Eddie Renzi deja la plata Uy, compadre, ¿cuánto? Arriba, segundo piso No, volvamos a Matuki, espero, pa' que Odis coja el lado primero Vale Ahí, yo no era No, no, no le dije nada, ni cosquillas, güey ¿Cómo están de placas? ¿Estamos grabando eso? Cinco Tengo cinco Estoy menos una, negros ¿Me dan ahí? ¿Y dos? ¿Me toco, me toco, me toco, me toco, me toco, me toco, a uno Dele una Ah, bueno, yo le doy una Acá, acá, acá más, acá más Oís, cayó un man, cayó un man, cayó un man al orado Oís Marqué el destino Como por ahí más o menos cayó Lo veo ¿Lo ves? Yo no lo veo, marido Pero bueno, no lo veo, lo veo, morado, morado Yo lo vi, yo lo vi Error Uy, ¿quién le dio? Que me matan, no sé, el otro ¿De dónde? De ahí mismo ¿Cuál otro? No, no lo vi ¿De ahí mismo? Uy ¿Pero fue un gran caso o qué? No, de ahí mismo salió como entre los árboles Ah, por acá, por acá, por acá, por acá Amistosos Vamos a tirar para acá Quiero un lado de allá, le voy Quiero un lejos No sé, no, yo creo Fue un francazo, negro Sí o qué? Bueno, no, porque fueron varios disparos a la vez No, fue un francazo, Odis Lo escuché un francazo Fue un francazo, marica, yo no escuché disparos Y yo escuché solo un tiro Les voy a pasar el Twitch para que me digan lo contrario Yo solo escuché el pa... Golpe seco, que llaman Ay, que hayamos campeado mucho aquí, weón Creo que estamos en más de la cuenta ya Es que no sabemos dónde instalar people No me dije en deserto Para la marca hay un... Ahí ha habido un loot Lo ganó de poder Voy a salir, se me disparan Ya saben de dónde es Modo trophy, weón Ay, we puta Acá, 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 gente, gente, gente Está reventado, mis placas Reubicándome, es destino No, ya Poyito lo rompió bien Dijo, te dije, te dije Bueno, bueno Deja a ver gente en morado Los amigos tienen que estar ahí en moradito No, fue Team White, igual Ah, sí, se fue Team White, marica, sí, señor Yo de por qué te dije No, porque peletimos No, 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 ya Poyito ¿Eh? Deja a ver gente, padre, vaya para allá No, me van a matar Me asusté así, Renz ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí cae, placas! ¡Vamos a comprar allá arriba, weón! ¡Vamos a comprar a alguien allá arriba, weón! ¡Vamos a comprar! ¡Vamos a comprar! ¡Vamos a comprar! Hay un perro ahí, bueno, lo hice desviar Bueno, aquí hay un perro de todo Qué buenas peleadas, paraguas ¿Hay plaquitas? ¿Hay cositas? Sí Ya sí baila bala, me quedan 40 ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, es que hay de todo en aquí! ¡Reunámonos acá abajo! ¡Reunámonos aquí! ¡Quieto, bailé todo! ¡Ayúmar, ayúmar! ¿Dónde? ¡Morao! ¡Gambio de posición! ¡Bien! ¡Hue de puta! ¡Balas, balas, balas, balas! ¡No tengo balas, señoras! ¡Ah, tuve acá el día, te doy dos clips! ¡Aquí hay plaquitas para que le detritte! ¡Para molte a nosotros! ¡Para mayor blanca! ¡No, ayúdame yo acá! ¡Está demorado, está demorado! ¡Lo veo! ¡Objetivo, aquí! ¡180 metros! ¿Vamos tocarlo o qué? ¡Buregamos acá! ¡Espera! ¿Espera, ¿dónde es demorado? ¡Ah, ok, ya! Pues, marica, nos podríamos asomar desde aquí, desde acá. Ahí tendríamos salturita. ¡Ahí saltó, saltó, saltó! ¡Saltó a la izquierda! ¡Saltó a la izquierda, borrón! ¡Sí, pollito, por el río del... 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 del orado! ¡Ay, cayó, 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 cayó! ¡Mira! ¡Ah, ya acabó uno demorado! ¡Ya ha batido! ¡Cambio de posición! Ya te ayudamos, Renzi. ¿Te ha matado? Escucho gente aquí a mi derecha. Escucho gente aquí a mi derecha. Escucho gente aquí a mi derecha. Para ti. ¡Reunámonos a Chile! Un pollito... ok. ¡Sí, lo veo! No, pero no viene, no viene. No, pero no viene, no viene. El man no viene. ¡Ay, me tiro, marica! Yo no lo veo, marica. Yo no lo veo, marica. ¡Entra, entra, entra! ¡Entra para la caja, weón! ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! Este marica fue al de cacha, weón. ¡Ah! ¡Cómprame, cómprame, cómprame! ¡Cómprame ahí, cómprame! ¡Cómprame ahí, marica! ¡Rapito! ¿Por favor? ¿Usted no lo pueden pinturar, muñecas? ¡Fuegos! 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 ¡Dos mil, dos mil! ¡Facando! ¡Cómprame! ¡Creo que ahí hay efectivo! ¡Estas marcas se embolataron ahí, weón! ¡Sí, marica! ¡No, no, no! ¡Oiga eso! ¡Ay! ¡Primo! ¡Primo! ¡Aquí yo le he quitado la caja a un man! ¡Pero muchas, weón! ¡Pero en azul! ¡No los veo! ¡No veo a nadie, weón! ¡No! ¡Es la carrera, no! ¡Están reídos encima mío! ¡Encima mío! ¡Encima mío! ¡Vamos a caer, no! ¡Usando una de fragmentación! Ahí apareció, si lo vieron ¡Vamos, marica! ¡Vamos a ir parando, marica! ¡Ah, marica! ¡Lleganme en paracaídas! ¡Lleganme en paracaídas, marica! ¡Lleganme en paracaídas, marica! ¡Lleganme en paracaídas! ¡Ahí lo marqué! ¡Lleganme en paracaídas! ¡Para vacante! ¡Emplenme en paracaídas! ¡Lleganme en paracaídas! ¡Vamos! 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 ¡Nos marquee! ¡Malí que está! Azules, azules ese man Ese man no se nos puede escapar Estamos locas, pero que no disparan Buena, bien, bien, bien El otro está acá, parce, por ese lado De frente, de frente nos vieron De frente, de frente nos vieron, de frente Puta, desde el edificio Necesitábamos antes Del edificio nos estábamos, antes nos vieron Sí, ya, ya, ya lo escuché Ese man le está disparando al otro man Vale, que había un man que se bajó del carro Pero no sé en dónde quedaría Que colega está en camino al Gulag Peleará por una oportunidad de redesplegarse UAB enemigo activo ¿Qué hace, papo? Buena Hay un man arriba, Odix Últimamente escuchó Arriba tuyo, Ken Sí Mi columna de fragmentación debería bastar Escucha, atrás de O2, bueno ¿Qué se habrá hecho ese man, marica? ¿Será ese que maté ahí? No creo Uno o dos mató a otro Pero si matamos dos Yo maté uno, ahí mató a otro Ahí sale, ahí está, mira Ah, sí salió el hijo de puta, va Esto como no lo vemos, we Uy, tiraron un lodo aquí al frente, Odix Cachadito, cachadito, cachadito A ver quién va a caer ahí Ahí va uno, ahí va uno Ese misil ¿Por qué no le pegó? Yo no me explico Cojo No, 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 no Y le pegué, sí le pegué ¡La pegó! ¡Ay, qué buenísima! ¡Uff! ¿Cómo viste la termita, Mike? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Franco tirado con la termita, weón! Es que se llama esa... Mencionando a todos sus parientes, ¿verdad? ¡Sí! ¡No ven las platas! Ah, negro es la última... La única compra que se hace en la puta mierda, weón. Está acá. Ya quedé dentro de zona. ¿Globitos? ¿Tengo globitos de camino? Ah, no. Lo único globo que es aquí es como la misma distancia. Sí, lo único que hay, weón. Mientras llego al globo, llego a la compra, weón. Exactamente. Acá hay Markman, hay Markman. ¿Y un carlapán de voz? Sí, sí, sí. No, pero se devolvió, se devolvió. Se quedó frenado ahí, se quedó frenado ahí. ¿Qué estará haciendo? A ver. Ahí lo mató. No, que se vaya. No, no, no. ¿Qué te lavas? ¿Está pegando bueno o no? ¿Cuál? ¿La base? ¿La que tienes? Sí, 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 sí. Está pegando bueno. Sí, la base está por ahí, que está entre los buenos. Aquí la idea es evitar el engage. Aquí puede estar lo que me hace. Me falta poquito para reír a dos de una vez. Puta. No, no. Estaba escuchando pasos, marica. Te lo juro que estaba escuchando. Ah no, eran dos ahí, weón. Ya me habían visto los hues de putas, weón. Sí, ya me habían visto. No, no matan, fuck No busques, descansen No busques, descansen No hay más de ahí No, yo también ya salgo Estoy despierto desde las 3 Delicia Pues, se intentó Se intentó, no se pudo Vamos a decir la recomendación Vamos a decir la recomendación del propio Pero bueno, no se logró lo que tío Y bueno No se den las cosas Bueno Bueno, machos, que pasen Buenas noches, que descansen, negros Bueno, papis Para mi odysm A ver si matan Mata Alamos Chau Mira, desestresado ¿Cómo se desestresa hoy? Ah, el huevito que te comenté Baja, tío, a la cama, huevón Tal ¿Cuál? Besish 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 ¿Serio? Sí Yo Bien Not ¿Se ac Até Teoc jsem Me Pense.